Es Padilla Este tema, un tema clásico, no se lo quiero dedicarlo especial a la gente de Ciudadesa, que llamamos a Opaña, la gente de Catebella presente, toda la gente de San Nicolás. Oye, en este bonito barato. Vamos a iniciar con algo de las guitarras bonitas, dedicado muy especial para el señor Juan de Brausco. ¡Vámonos a bailar! Padilla Esto inicia con muchas pinches guitarras. Oye, empezamos a bailar, buenas noches. Si tú me das tu perdón, regreso. Para toda la gente de Terranco del Valle. Para ese pinche perrazo presente ya. Opaña, solo piensa lo mismo. Iniciamos hoy. Para estar juntos los dos. Desde el baile San Nicolás. Sensación Matilla. Sensación Matilla. Vamos a bailar, dice. Producción es el mafia. 32 aniversario. Láster Disco Tech. Ariel Pérez Jr. Chilacho. Láster del Mafia presenta. Eseñorito Sancho. Vamos a ganar a Bartolito. Bartolito del Progreso. Producción es el mafia. Vámonos a bailar, dice. Vámonos a bailar, dice. Bonito, bonito. Vámonos a bailar, dice. Láster del Maestro. La gente de Vatimete presente ya, ese famosísimo Bápalo, la banda del girasol hoy, bienvenidos hoy, famosísimo Bápalo, hoy con el oso Candela, sonido sensación Padilla de Saludela, Padilla de Saludela, déjalo sabroso, rico sabroso hoy, estamos iniciando hoy para todos ustedes ya, regresar a ti, déjalo sabroso, sabroso con mucho sabor, que bonito, bonito, famosísimo Bápalo, Bápalo para el tango, hoy y siempre, protecciones en magias, la gente de Coctepi, y sus guitarras, Padilla de Saludela, Padilla de Saludela, Padilla de Saludela, ricos sabrosos, esta noche el señor, para que pronto no se cojatele, Padilla de Saludela, Padilla de Saludela, mucho sabor para los pequeños, la gente de San Nicolás, el pequeño Neco, y la gente presente ya, ahora venga el sabor, ese Candela y los malditos Pinochos, la gente presente, ese Candela y el Pinocho, hoy y siempre con la Padilla María, los Peques, hoy y siempre Jorge Frosco, sensación Padilla, esos pinches Peques, Socoroso con sabor, Millón de Mix, ese choque, la gente de Chiborca presente, vámonos a bailar dice, aquí está con mucho sabor, aquí está con mucho sabor, aquí está con mucho sabor, siempre Jorge Frosco, sensación Padilla, aquí está con mucho sabor, esperamos de JTP, Ringo, chula las guitarras, que bonito San Miguel, la gente de San Miguel, está con mucho sabor, aquí está con mucho sabor, eso es Peques, hoy y siempre Jorge Frosco, sensación Padilla, de la Santaanta, el sowie Robondale, mira, te salió, thief, maía, ìx, ¡ po管ita las guitarras! ... Para la gente de... El gato saurio. Para la gente de... La gente de que también presente. Alterados. Oye, siempre con el oso, canté la sensación, Padilla. Y los peques. Ya están chupando hoy. Allí está para mi compadito, Eric. Para la gente de San Iglesiasco que me pedí. Esa noche bienvenido. Bonitas las guitarras. Se volvió algo lento. Venga, los abrazos. ¡Venga, los abrazos hoy! ¡Venga, los abrazos hoy! ¡Este es una bomba! ¡Venga, los abrazos! ¡Venga, los abrazos! El perrazo, 100% te gana un sabio. A cuando dicen las guitarras se va. A cuando dicen las guitarras hoy. Esos peques del sabor. Esos peques del sabor. Ahí está para papá, palo. Esos peques del sabor. Desde el Tesoro Cere. Sensación Padilla. Sensación Padilla.